bienvenidos chicos a un vídeo más de r suave hoy estoy hablando así porque estoy un poquito más profesional y voy a hablar más calmado a la mierda a la mierda con esta vaina bienvenidos chicos a un vídeo más de r suave bienvenidos sean todos a un vídeo más de mi canal hoy le traigo el top 5 si señores top 5 5 5 5 que la calle bota fuego fuego vaya vaya que lo que con que lo que que lo que mi gente tenemos la pampa la prendía así que vamos con esto hoy le traigo el vídeo de 5 si el top de 5 mejores clases para hacer fama en avión online pero muy pendiente a estos chicos tienes que seguir con el que es con el que elijas ok porque es muy importante subirlo al 100 de 100 o al 400 de 400 ok así que muy importante esto estás pero estas cinco clases que te voy a decir son las mejores en pv pb porque porque es para hacer fama son dedicadas a hacer fama y todo el mundo te va a querer en su party todo el mundo te va a invitar a más morras a dungeon a lo que sea que tenga que ver con fama ojo son la más importante en famas famas ok para hacer fama tienes que ser una de estas cinco les recomiendo que elijan unas de estas cinco una vez les las elijas sigas el camino hasta llegarlo al top una vez que tú lleves esa clase de fama al top vas a generar diferentes puntos que son estos puntos que están aquí tan los puntos de aprendizaje y tan los puntos de fama que esto te lo dan cuando llevas algo de esta especie especificaciones iba a decir algo de estas especializaciones una cuando llevas una de estas ramas de la de arriba al 100 vas a comenzar a acumular puntos aquí no actives el automático no te lo recomiendo no lo hagas ok no lo activas por eso te digo concéntrate en una de estas cinco famas de que cinco famas de estas cinco clases para hacer fama entonces con los puntos que recuerdes aquí que colectes una vez llegues a una de ésta al 100 una de éstas de aquí arriba pero tiene que ser de la que tú usas o sea ok no es que tú vas a subir cualquiera en la que te recomiendo la que te conviene con la clase que elijas entonces cuando subas esta de aquí al 100 vas a comenzar a generar puntos aquí ok como eso lo voy a hacer en otro vídeo porque ahora mismo estoy hablando de las cinco mejores clases para hacer fama y empezar en algo online las más recomendadas número uno es el alquero alquero porque porque la alquero no es simplemente porque es de mucho daño es el alquero siempre lo necesitan por su gran alcance muy bueno en la mazmorra es muy muy bueno muy bueno muy bueno ok es el alquero el alquero porque también es bueno en todas las actividades en pvp también es bueno por su alcance y así sucesivamente pero no es el mejor para pvp no es el mejor para que no confundan una cosa con otra ok segundo es el mago de hielo mago de hielo mago bastón de hielo ok que es este que tengo aquí que ando con el bastón de escarcha ok este que tengo aquí es el mejor es el que más daño tiene es el mejor para fama o sea no tanto por el daño sino porque es el mejor para fama por sus ataques masivos causan mucho daño y ayuda muchísimo las mazmorras ok segundo también tenemos a no sé quién me está invitando al grupo dani ok dani me está invitando al grupo de un segundo y de menos segundito un segundito un segundito déjeme decirle que estoy grabando estoy 3 minutos estoy grabando estoy grabando ok siguiente tenemos como dije el mago de hielo muy bueno es el top número uno para hacer fama es el mejor para hacer fama también tenemos al mago de fuego mago de fuego es buenísimo por su ataque pero va en segundo primero mago de hielo luego está el mago de fuego porque por su ataque tornado de fuego buenísima buenísima habilidad una esquina excelente tenemos a que es también el gil el gil eres el que sana al grupo es el encargado del sanar y recuperar la vida más al tanque y luego a nosotros ok muy importante eso chicos tenganlo en mente gil el gil viene siendo este de aquí mago de hielo es este de acá está mago ahí me llamaba de hielo aquí ok mago de hielo este casi lo tengo al 100 este casi lo llevo al 100 ya tenemos al gil donde está que es el sacerdote que lo que todo el mundo usan para hacer mazmorra también muy importante muy necesitado siempre pendiente a eso ok después tenemos al tanque el tanque es el que se encarga de guiarnos en la mazmorra y soportar todo el daño y aquí a juntar y agrupar a todos los monstruos todos los npc todos los bichos como tú quieras decirle se encarga de juntarlos a todos ok y una vez lo junta entonces todos atacamos o sea es una hoy es necesario esos cinco que te dije son los mejores para hacer mazmorra imagínate los cinco juntos uff es la hostia es la pámpara de la pámpara de la vaina bien de bien con eso tú no vas a pasar lucha tú vas a hacer tu vaina rápido la dungeon se hace bien rápido y más si hay mucho daño también bueno chicos ese es el top que quería hablarle y quería recomendarles son las mejores clases para hacer fama recuerda que cuando empiezas a jugar albion online necesitas guiarte por uno que haga fama y luego que hagas fama vas a poder desbloquear estos puntos que están aquí y estos puntos lo puedes usar para hacer la clase que te dé la gana pero si quieres avanzar en albion online tienes que hacer fama primero fama muy importante ok siempre eso en mente recordados recordar recordéis que hay que hacer fama primero en todos los gremios no todos los gremios te van a aceptar si son gremios fuertes por eso por la fama porque no tienes casi fama segundo porque no tienes uno de 100 de 100 muchos este mucha alianza muchos gremios te piden que esto aquí esté 400 de 400 porque 400 de 400 llega hasta 100 pero tiene que tener esta rama aquí en 400 está en 400 y está en 400 para que te den todas esas bonificaciones que tienen ahí y entre todas juntas más el arma que use la hostia ok ese es el máximo igual tienes lo mismo que hacer con la chaqueta la túnica túnica tienes que llevarlo a 100 de 100 donde está la túnica está la túnica está por aquí está por aquí ok artefacto con chaqueta ok zapatos de cazador blablabla por ejemplo vas a subir primero déjame ver que yo tengo aquí el de cazador yo lo estoy subiendo ahí ahora lo estoy subiendo antes no me interesaba ni un carajo pero ahora lo estoy subiendo una vez subas el que necesitas el que estás usando para hacer fama también tienes que subir los otros para hacer 400 de 400 ok entonces todo esto se sube 400 de 400 en chaquetas en túnica en capucha en cazador whatever no importa en qué termine hay que subirlo pero enfócate en la que estás usando actualmente yo estoy enfocado en sandalias de rudito no sandalias de rudito túnica de durito y hábito de rudia de rudia ok de rudia ok y tenemos que esto es lo importante estos y esto ok hay que subirlo también tengo la vela pero eso no es que una cosa del otro mundo pero si voy trabajando lo pero como le dije tienen que enfocarse en una sola así que si te gustó el vídeo de hoy dale like comparte suscríbete si no estás suscrito y voy a hacer un sorteo pronto voy a hacer otro sorteo voy a tratar de todos los meses hacer un sorteo pero para participar tiene que estar suscrito sorteo premium a veces dinero y así por el estilo no olvides suscribirte al canal dale like y gracias a todo por apoyar este vídeo y este canal este proyecto así que chao chao a una pregunta te gusta que sea así de retrovertido y loco y eso y espontáneo o prefieres que usen la camisa y hable fino déjalo en los comentarios